Amigos y hermanos, estuvimos ahí hasta los últimos minutos y precisamente nos encontramos aquí en el estudio de Univisión 41, donde todas las mañanas pasaba por este pasillo para después llegar al estudio y como ustedes mencionaron, informar a la audiencia de lo que estaba sucediendo. Para la audiencia de otras partes del país que no lo conocían, vamos a ver un poquito quién fue Luis Gómez en vida. El corazón de Guerrero Luis Gómez, era violinista, campeón de ciclismo de México y corrió cuatro veces el maratón de Nueva York. Su última vez lo hizo cuando ya estaba diagnosticado con cáncer. Hace tres semanas descubrieron que tengo cáncer, entonces pues hay que correrlo y echarle ganas, ¿no? Pues hoy paso a paso va a ser más despacito que antes, tratar de acabar la distancia lo mejor que se pueda y pues con muchas ganas y mucha emoción. Es significativo para mí y pues vamos pa'lante. También fue periodista y presentador de las noticias Univisión 41 en la ciudad de Nueva York, uno de sus sueños que logró. Aquí se ganó el cariño de toda la ciudad. Una batalla que uno nunca sabe cuándo va a terminar. Es una enfermedad horrible. Estoy un poco sordo. Estoy estéril. No puedo tener hijos. Quería mucho el doctor Juan, donde participó de su programa Hablando de su condición médica, para así concientizar a las personas sobre la enfermedad. En tu caso, ¿hay algo dentro de tu fe, espiritualidad, que te da como una clave de que tú vas a sobrevivir esto? Yo creo que todos, cuando estamos en estas condiciones, nos acercamos de alguna manera más a Dios. Nos acercamos más a nuestra familia, a las personas que nos quieren, a nuestros compañeros, en mi caso, a nuestro público. Y eso, obviamente, combinado en un conjunto, nos ayuda muchísimo con esta energía positiva a continuar esta lucha. Con ese corazón de Guerrero, trabajó hasta que el cuerpo le dijo no más. Y así se despidió. Siempre haciendo el llamado a la gente a que no esperen, vayan al hospital, revísense. Ahora, gracias a la medicina que se está dando con la ciencia, pues mucha, mucha gente se está salvando. Y también mucha más gente está viviendo mucho más. Gracias a esto, a la prevención y al poder llegar a ese llamado a tiempo para finalmente, pues, atacar este que muchos le llaman el mal del siglo. Y que, pues, hay que tomarlo muy en serio y nunca dejarse y no tener miedo. Para mí, lo más que me impresionó fue en esa última visita con el médico, que él quería donar los órganos. Que él no estaba preocupado por la muerte, sino estaba preocupado por dar. México le dijo que no, por supuesto, porque tenía cáncer, tenía cáncer. Y yo le dije que él había sido una gran inversión en la vida. Que por eso no se preocupara, que era un gran hombre. Así que, que Dios me lo tenga en la gloria. Regreso con usted. Jorge, gracias. Te mandamos un abrazo a ti y a todos nuestros compañeros de Nueva York, a su familia. Mucha fortaleza. Descansa el paz, guerrero amigo, guerrero compañero, guerrero colega, paisa Luis Gómez. Descansa.